Según las autoridades de salud de Nicaragua, ha habido una disminución en el número de contagios de COVID-19 en nuestro país. En cuanto al número de fallecidos en la última semana, el reporte precisa cinco personas. Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 213 nicaragüenses con COVID confirmado o probables por clínica. De la misma forma, 159 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento a 3.413 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados con hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo cinco fallecidos atribuibles a COVID-19. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud indicó que hay que continuar con las medidas de prevención de los contagios. Asimismo, indicó que las pruebas de COVID-19 deberían ser aplicadas gratuitamente. La OPS considera que basado en los principios de acceso universal a la salud y la equidad para las personas que no tienen recursos y sobre todo en una pandemia como la de COVID-19, las pruebas no deberían tener costo para la población. La OPS, como les puedo indicar, que ha donado más de 1.5 millones en equipo de protección personal y otros insumos, y además insumos para 250 mil reacciones moleculares para el caso de COVID-19. Sobre la supuesta vacuna que trabaja Rusia, los funcionarios de la OPS están solicitando información detallada del antivirus para luego emitir una recomendación al respecto. Marcos Medina, Noticias 12